Todo el que está aquí sabe lo difícil que es usted orar tres horas. ¿Verdad que sí? Es muy difícil usted arrodillarse y de manera ligera usted durar tres horas hablando con Dios. Es muy difícil porque el mundo de las tinieblas se ha encargado para distraer a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios no reciban las bendiciones que vienen del cielo. Cuando usted está distraído en otra cosa, se le van diez horas como nada. Viendo la televisión, hablando con el amigo, chateando en el WhatsApp, viendo cosas en Facebook, en Instagram, en YouTube. Usted se le van diez horas como una inidocente porque usted está en algo que no le va a ayudar en su vida espiritual. Pero desde que usted dice, me voy a meter 40 días de ayuno hasta las seis. ¡Ay, mi madre! ¡Qué batalla, qué lucha! Desde que se levanta, le presentan la comida que a usted más le gusta. Eso es una guerra. Ya a las once de la mañana ese estómago le está hablando y le está diciendo ¡tum, tum! Hay que echarle la mangue al estómago. Es una guerra porque el mundo de las tinieblas no quiere que usted se conecte con Dios. Cuando usted dice a las ocho, nueve de la noche, yo voy a orar, aunque sea una hora antes de acostarme, ocho, ocho y media, de que le está dando sueño. Pero la noche que usted, qué sé yo, vino de trabajar y se puso a ver una serie y le dan la dosis y no se duerme. No sé por qué. Porque el enemigo quiere que usted esté distraído. Entonces, en esta noche yo vengo a recordarte otra vez que si tú quieres que Dios te revele esas cosas secretas, grandes que son para ti, tienes que esforzarte a aclamarle a Dios. Tienes que esforzarte a pelear tu batalla. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.